¡Lorenzo! Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, somos 4plus1, gracias por estar aquí. Mañana es el cumpleaños de Lorenzo, pero desde hoy vamos a estar celebrando y tenemos una gran sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Lo digo? No. 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 Tú tienes la menor idea de cuál es la sorpresa que te queremos dar por tu cumpleaños. ¡Ya sé! Yo le dije a Daniela. ¡No! ¿Tú también lo sabes? ¿Cómo vas a cometer ese error? Yo creo que Daniela no puede guardarle un secreto a Lorenzo. Yo sé que ella se lo va a decir. ¡Mamá, qué has hecho! ¡No! Danielita, Daniela, escúchame. Lorenzo, tápate las orejas, tápate las orejas. No puedes decirle nada a Lorenzo, porque quiero que cuando... Mira, es ver la sorpresa y se ponga muy contento, ¿entendido? Maji, tú tampoco puedes decir nada, ¿ok? Silencio. Mañana vamos a celebrar el cumpleaños de Lorenzo. Él sabe que vamos a celebrar su cumpleaños, pero él no sabe qué vamos a hacer. Él no sabe dónde, ni cómo, ni quién va a estar, ni qué es lo que va a pasar. Pero él sabe que hay una fiesta de cumpleaños. Estoy loco por ver tu cara. Pero antes de mañana, Lorenzo, hoy vamos a celebrar algo más lindo. ¿Qué cosa es? ¡Mantenganse al tanto para que sepan! ¿Qué es esto? Esto es el aeropuerto. Ya, vamos, ¿vamos al aeropuerto? Vamos al aeropuerto, nosotros. Daniela, Daniela, Daniela. Tiene la cara. ¡Venga, tía, tía, tía! ¡Jajaja! ¡Venga, tía, tía, tía! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Llegó el gran día que ustedes y nosotros hemos estado esperando, espérate Maggi, yo creo que Maggi está más contenta que todos Porque hoy amigos, hoy que día es hoy, hoy es el cumpleaños de Lorenzo, Lorenzo sabe que hay una fiestecita Pero no se imagina lo que tenemos planificado para él mamá Yo estoy emocionado, tengo un tono de barriga Hay muchas cosas Sí, como algodón de zucca Ey, no puede decir nada Eso es un secreto Mamá, pero que hacemos con Maggi, porque Maggi no puede ir a la fiesta No podemos llevarla con nosotros, porque no No permiten perritos ahí, papá, va a haber mucha gente Van a haber muchos niños, mucha gente, ya se pone loca Vamos a ver que está haciendo Lorenzo ¡Cuidados! Lorenzo ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! Los regueros, pero los abuelos están aquí Ey, los regueros son normales, todos los seres humanos, todos somos regados Lorenzo, ¿qué día es hoy? ¿Tú sabes qué día es hoy? ¡Mi cumple! No tengo la menor idea Porque no escuché qué fue lo que dijo ¿Me digas hoy? ¡Mi cumple! Mira, Maggi lo hizo más alto que tú ¡Mi cumpleaños! La fiesta Pero, amigos, yo quiero que ustedes me digan a mí ¿Cuánto sale el cumple de Lorenzo? Aumenten ahora mismo si ustedes saben qué era el cumple de Lorenzo Vamos a darle cinco segundos, mamá Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Lorenzo, cuánto sale tu cumple! ¡Bien! ¿Y qué está jugando Lorenzo? Miren, hemos empezado el día con mucha emoción Con mucha alegría Y es hora de que ustedes vean lo que hemos preparado Yo creo que Lorenzo merece un buen cumpleaños así, ¿o qué tú crees? ¡Claro que sí! Y, amigos, aquí estamos Llegamos a Duny's Farm Donde vamos a estar celebrando el décimo cumpleaños de Lorenzo ¿Dónde están los Team Lorenzo? Comenten ahora mismo si Lorenzo es tu favorito de la familia 4 Plus 3 ¡Lorenzo, tú te imaginabas esta cantidad de cosas para tu cumpleaños! ¡Mira cuántos detallitos, papi! ¡Mira! ¡Mira esto! A ver, ¿qué es eso? ¡Misela! ¡Misela de Roblox! ¡Mira, Lorenzo, mira! ¡Lorenzo cumple 10! ¡Qué cool está eso ahí! ¡Meri, Lorenzo cumple 10! ¡Felicidades, Lorenzo! ¡Felicidades, Lorenzito! ¡El niño más lindo cumple! Lorenzo, ven acá, ven acá, yo tengo que hablar contigo ¿Tú te imaginabas que tu cumpleaños iba a ser en este lugar con esta cantidad de cosas súper cool? ¡No! ¿Vamos en la vida? ¿La vas a pasar bien? ¡Sí! ¿Eso es lo principal? ¡Sí! ¡Mira, Lorenzo! ¡Mira, Lorenzo! ¡Mira esto para los niños más pequeños! ¡Aquí está la familia! ¡Esta es la mesa de la familia que hoy! ¡Mira, Lorenzo! ¡Aquí tenemos a Danielita! ¡Que ella está comiendo fresita! ¡Qué rico! ¡Mira, Lorenzo! ¡Miren que delicia! ¡Así que la comida del catheter pagode! ¡Sí! ¡Mira, me gustó! ¡Mira, vamos a ver! ¡Ay, me va a trocarbosea, no te creؤ produces! ¡Mira, Lorenzo donde estás?! ¡Lorenzo! ¡Wuuuuh! ¿Te gusta tu cumpleaños? Sí ¿Están felinos? ¿Están tus amigos? Están ahí adentro ¡Hola amigos de Lorenzo! Tenemos este parque aquí también Miren qué bonito está todo aquí Este lugar está precioso, precioso Por eso escogí aquí para que Lorenzo tuviera su cumpleaños Él está super happy familia Y como Lorenzo está super happy Pues yo estoy super happy también Pero me están cayendo lloviznita No puedo creer Hay una nube negra encima de nosotros Yo creo que va a llover Aquí los veo Miren The Magical Bus Daniela ¿Qué hacen allá arriba? A mí que me importa Todo lo que tú dices Amigos aquí estamos disfrutando el décimo cumpleaños de Lorenzo Esto ha sido una locura De verdad que somos super bendecidos Gracias, gracias a ustedes por siempre vernos Siempre compartir con nosotros estos lindos momentos Aquí estamos para entretenerlos Gracias miles, miles de gracias ¿Cómo están todos para acá? ¡Tremenda persona que ha puesto aquí! ¡Guau! ¡Guau! El único que te caes es un loco ¿Cómo están ustedes? ¡Guau! ¿Alguien sabe cómo se llama el niño de party? ¡Lorenzo! ¿Qué niño de party? ¿Dónde pienso? ¿Qué más más caro? ¿Qué cómo se llama el niño de party? ¡Lorenzo! ¡M Agrífero Encuentro! ¡M совсем más caro! ¡M grita brota ¡M grita brota! ¡M apausos para Lorenzo! ¡M András de bastante Mar! ¡M András de bastante Mar! Señores, el aplauso para Lorenzo Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you Lion King Chucha Tenía la choza sucia Tenía la chocha ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al 4 plus 5! ¡Eso! ¡Suscríbete al 4 plus 5! ¡Tremenda fiesta! ¡Qué buen momento estamos pasando! ¡Ahí están los abuelos y pasando el 360! ¿Cómo la estás pasando en tu cumpleaños, papi? ¡Bien! ¡Estás mojado, está lloviendo, pero no hay miedo! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Chilo, papi! ¡Oye, ven acá, ven acá! ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora en este cumpleaños tuyo? ¡El agua! ¿El agua? ¿Querías mojarte? ¡No, no, no! ¡El Gaming Bus! ¡El Gaming Bus! Todo el mundo fue corriendo para allá, ¿eh? ¡Sí! ¡Pero qué bien, qué bien! ¿Estás pasando bien? ¡Sí! ¡Eso es lo principal! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hey! 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 muchachos aquí. Oye, ¿hasta cuándo es esto? Me han robado a todos los niños aquí en este party bus. Tío, viendo, pero seguimos disfrutando aquí en el cumpleaños número 10 de Lorenzo, no importa porque a más tiempo, buena cara. Las manos sobre las rodillas, manos sobre las rodillas y ahora nos cruzamos de brazos así. Y yo quiero ver la best angry face de toda Miami. Como si mamá o papá te regaña. Angry face, angry face. Y les voy a dar 20 segundos para que juzguen a 20 personas. Y les dicen que es angry face, ¿saben cómo? ¡Ha sido de cumplir la mierda! ¡Concilla, concilla, 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 concilla! ¡Concilla, concilla, 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 concilla! ¡Lobre, son! ¡Lobre, son! Van a traer hasta acá a un adulto por equipo. ¡Tiempo, rápido, rápido! ¡Tengo un adulto! Van a traer a un adulto. ¡Eso es trampa, eso es trampa! ¡Ay, lo estoy grabando, eso es trampa! Vamos a ver que nuestro hijo ha presentado de esta manera. ¡Cucho, cucho, senadilla! ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Vam! ¡Tiempo, va, va! ¡Se, re! ¡Uno! ¡Cinco, priño! ¡Uno! ¡Tiempo ahí! ¡A la vida! ¡Corte, corte, corte! Atención, atención porque ahora vamos a hacer algo más interesante. Daniela. ¿Qué pasó? ¡Tiempo! ¡Étua ronda se lo llevó el equipo de losibramos! ¡Que quiera, que quiera! Muy bien, muy bien. Juan, es una excelente, mi gano. Excelente. ¡Bien! 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 Yo lo hago, no. ¡Bien! 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 Cierra los brazos al frente. Abuinona. 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 Sube, sube, no se cuesta. ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this side away. I don't be older. This is a... I don't be older. Good morning. Blah, blah, blah. Reggando Chucho. Ale, ¿quién va a dar? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vamos! Enri. Enri. Va a pasar la malieta. ¡Vamos! 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 Esta serenata viene con mucho cariño, con mucho amor de parte de tus padres, recibela con mucho, con mucho, con mucho amor. Todavía estamos aquí amigos, nadie se quiere ir del cumpleaños de Lorenzo, el décimo cumpleaños. ¿Quién aceptó? Cuando les pedí que comentara cuántos años cumpleaños de Lorenzo, aquí estamos todavía disfrutando con los mariachis. ¿Dónde están mis gente de México? Comenten ahora mismo. ¡Ahhh! ¿Quéôngtale? ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡ANE, THAT, J gdzieś en el palco! ¡esterla, Ando! Te quiero! Y eso que estoy ronco, y eso que estoy ronco, cuidado Seguimos, 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 vamos a quedar sin vos Seguimos Vamos a pegar el game Vamos a pegar el game Vamos con eso Ahí lo tienen amigos, el décimo cumpleaños De Lorenzo, ¿la pasaste bien? La hemos pasado súper bien Yo estoy súper cansado, yo José, si tú no me gozaste, yo soy José Nos vemos en el próximo video como siempre 4 plus 1 Out Esto es un bonus real, estamos enseñando los regalos de Lorenzo Como alguien, cosita machica, afortunada que eres, mira para allá Es eso, un drone, bebé Un drone, oh my god Gracias, gracias amigos No, no, mira, soy rico Él es rico Oh my god So many Estoy rico soy Oye Lorenzo, eres rico macho, como tienes Es muy rico Más tarjetas Lorenzo Give me más, es too much Es too much? Es too much? Too much ¿Qué es eso? No hay mucho dinero Wow Pero esto es para mí o para Lorenzo? Esto es de Lorenzo Papá Papá, papá, papá Eh ¿Qué es eso? Esta es el rolo de 100 pesos ¿Eso es 100 dólares? ¡Wow! ¡Más tarjeta! Mira Mira, simulated laser for accuracy 2 player blaster Oh my god No hay mucho dinero No hay mucho dinero ¿Qué es eso? Mira Dos juegos The show 22 Y Forza Motorsport 7 Y un nuevo control 900 dólares 900 dólares 900 dólares Yo, I'm sold ¿Qué dinero? 100 dólares 100 dólares Vamos a tener como 100 mil robux Esto es de tantas ganas ¿Tú tantas ganas? ¿Tú tantas ganas? Sí, tantas ganas Mira Para la piscina ¡Hola, piscina! ¡Guay, gracias a todos! Happy birthday to you Happy birthday Lorenzo Happy birthday to you Que lo sigas cumpliendo Hasta el año diez mil Chau